Buenos días a todos, les agradezco muchísimo que hayan asistido a la invitación, a los periodistas, a los medios, a los vecinos que nos acompañan. Cuando se presentan ordenanzas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos, tienen que tener esa trascendencia y por eso les agradecemos mucho este efecto multiplicador que son los medios que difunden lo que estamos haciendo en este caso en el Consejo de Liberales. Cuando se empezó a trabajar hace muchos años junto al ingeniero Agüero, a Irene Dunrao, a Don Pepe Lestani y también, por qué no, concejales de otros partidos políticos, en el caso de Daniel Pascual, Naredo Guirre Piela, allá por el 97, trabajábamos en una ordenanza que, valga el término, ordene y regule los taxis y los remises, que era un pandemonio en resistencia, un caos como el que hoy estamos viviendo. Y pusimos en marcha una polémica discutida, pasional discusión sobre ese ordenamiento. Y al principio hubo resistencia, hubo muchas opiniones encontradas, pero al final del camino pudimos ordenar en nuestra ciudad los taxis y remises donde entre todos, entre todos, pero donde el soberano era el ciudadano, pudimos llegar a acuerdos. Hoy, pasados muchísimos años, vemos también que resistencia ha crecido, quizás desordenadamente, en la población, en su geografía, pero no ha sido proporcional la calidad de los servicios que estamos tratando de ordenar a través del trabajo del Consejo, el transporte público de pasajeros, modalidad ómnibus, que tengo que decir, entre signos de admiración, que también ha tenido mucha injerencia en esto, en virtud de la impericia, o pongámosle otro título, del municipio, pasó a la órbita de la provincia. Pero que tenemos nosotros responsabilidades que cumplir y participación y protagonismo que exigir como transporte público de pasajeros. Pero quedan algunos baches muy importantes. Por eso es que este día estamos presentando la ordenanza de algo novedoso en el mundo, que nos llegó a todos los lares de la geografía, pero que también se instala en el país y en provincias muy vecinas, y que aquí, en forma irregular, también está circulando. Por eso queremos poner blanco sobre lo negro, ordenar, transparentar y poner dentro de la ley lo que es hoy una nueva modalidad ayornada, actualizada y adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Es poner en marcha un transporte privado de pasajeros, que para que lo entiendan, el común de la gente, tenemos que decirlo, en el mundo se conoce sistema Uber, por ejemplo. Bueno, esto es similar y por qué no que participen. Pero hay otros más, hay otras plataformas, hay otras aplicaciones. Todas estarán abiertas a este juego de brindar un mejor servicio, calidad, seguridad, que exige nuestro ciudadano, y además ante la alternativa que ha sido esta pandemia, de pegarle muy fuerte al transporte, francamente dejó a muchos sin trabajo, y se ha visto y tenemos reflejado claramente en la historia que antes de la pandemia existían un 100% más de posibilidades de tomar un transporte, taxi, remise o alternativa, y hoy por hoy, después de la pandemia, se han reducido casi en un 50% esta oferta. Y los ciudadanos hoy por hoy se encuentran también con algunas circunstancias especiales, no solo que han aumentado en la cantidad poblacional, sino también que demandan, ante las circunstancias del caos del tránsito, un transporte adecuado, una seguridad más visible, y también ante políticas erráticas de esa gestión, como por ejemplo, incrementar multas increíbles, por ejemplo, y al cual yo sí acompañé al bolsero, pero darle alternativas al ciudadano, cuando le digo, no tiene que tomar, o si toma, no maneje, te tengo que dar alternativas. No puedo cobrar multas de países como Suiza y brindarle un servicio como Nigeria o Zimbabue, tenemos que buscar ese equilibrio para que nuestros ciudadanos tengan alternativas y puedan disfrutar de las fiestas, las salidas, del alcohol, pero también sepan que van a tener un servicio seguro, confiable y adecuado dentro de lo que es, tarifariamente. También este espacio, esta modalidad de transporte, como les decía, privado, le va a dar alternativas laborales a muchísimos jóvenes, alternativas que hoy, por hoy, tenemos nosotros que brindarle, porque nos quita el sueño realmente lo que le está pasando a muchísimos jóvenes. Así que es una alternativa también laboral, pero no solo para ellos, sino también para muchísimos mayores, que con las jubilaciones no le alcanza y que podría ser una salida, una alternativa. Pero acá nadie queda afuera, nadie queda afuera. El soberano, como les dije, es el ciudadano, pero aquí también los taxis y remises que seguramente van a sentir como que algo lo está llevando por delante, no, nada más alejado. Ellos también, taxis y remises, van a tener la posibilidad de estar equiparados en iguales condiciones y brindar el mismo servicio en horario que no le corresponda en un servicio actual de taxis y remises. O sea que también está considerada la posibilidad de que la sigan peleando en la calle para brindar, insisto, un transporte seguro, un transporte transparente, una tarifa adecuada y que además haya oferta general para todos los ciudadanos. El incremento de los valores también en el transporte público de pasajeros, modalidad ONU, tendrá esta alternativa para equiparar las posibilidades. Pero además, el transporte público de pasajeros en muchos lugares no llega que aquí tendremos bajo las aplicaciones, que también esto, tengo que recordar y decirle, tiene mucho del trabajo de jóvenes que han hecho aplicaciones especiales y que deberíamos reconocerles como tal, no solo en esta cuestión del transporte, modalidad similar al Uber, Bits, Taxi Premium, Capitify, etc. Hay varias alternativas, sino también estos jóvenes trabajaron en una aplicación y vale que lo recuerde y deberíamos hacerlo no solo en el municipio, sino en la provincia, a jóvenes que trabajaron en la aplicación del transporte público de pasajeros en modalidad ONU y que hoy está teniendo la consideración en todo el gran existencia. Así que, bueno, yo quería avanzar en esto, más que nada, presentar esta ordenanza. Creo que tiene mucho que ver, porque además, para el transporte de todos, nuestros niños a la escuela, nuestros abuelos, al hospital, bueno, lo que significa hoy, lo que es vital para todos los ciudadanos, que es la movilidad, en este caso el transporte. Así que queda abierta la presentación a las preguntas y a quienes quieran participar. La pregunta es, sumamente breve, simplemente decirles como acompañante del doctor Carlos Salón, la verdad que hace poquito, hace muy breve, hemos lanzado su candidatura de intendente a través de jornadas como las denominamos Resistencia Renace. Y desde Resistencia Renace estamos junto a valorar la participación ciudadana. Los jóvenes han participado en estos encuentros, en las comisiones, y de ahí salieron un montón, y salen un montón de propuestas como esta, la que acaba de presentar el doctor Carlos Salón. De aplicaciones como Uber, Cabez, y demás, con una gran necesidad de tener esa resistencia moderna, esa ciudad actual, y esto sale de la participación ciudadana. Así que yo simplemente quería abarcar estos encuentros de Resistencia Renace, convocados por el doctor Carlos Salón, con participación ciudadana, donde están saliendo muchísimas alternativas que día a día vamos a ir presentando en el recurso del año. Dos preguntas, doctor. La primera, esto que usted está presentando, obviamente está apuntando a la seguridad del pasajero, y la tranquilidad de los padres en el caso de personas adolescentes o menores, ¿no es cierto? Porque esto identificaría lo que es la ruta que tendría el móvil hasta cumplir su objetivo. Y la segunda pregunta, doctor, ¿qué va a hacer el consejo con respecto a los transportes de pasajeros que están circulando en la ciudad de Resistencia? Dicho por el propio intendente, no tienen seguro ni patente, siendo que eso es prácticamente la obstrucción de la municipalidad. Muy bien, la primera pregunta, como te dije, el soberano es el ciudadano, es nuestro vecino, es nuestra familia, la familia de grande de Resistencia. Allí hay apuntado, y es cierto lo que decía el ingeniero Domínguez, acá hay un equipo, nadie puede hacerlo solo, esto no hay nada inventado, simplemente es tratar de copiar lo que se hace en otras latitudes, ayornarlo y mejorarlo y adecuarlo a la ciudad de Resistencia. Así que sí, está en juego la seguridad, porque esto va a tener un seguimiento por GPS, va a tener una aplicación muy clara donde se identifica el pasajero, el vehículo, la trayectoria, lo que le va a contar en tarifa, todo lo que está pasando en el mundo, que hace y abre el juego a la gran seguridad que necesitamos en los ciudadanos de Resistencia, ahora es muy, pero muy difícil, donde muchos de nuestros vecinos, nuestra familia y nosotros mismos, a veces no dormimos, esperando la vuelta de nuestros hijos o nuestros nietos. Así que en esto apuntamos fuertemente para mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y en el segundo punto, he observado las desinteligencias que continúan entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, lamentablemente el perjudicado es del ciudadano, lo hicieron durante la pandemia, perjudicando y donde ahí hubo realmente dolores muy fuertes, porque producto de esas desinteligencias murió mucha gente, pero también pasa lo mismo, aquí muere mucha gente por la desinteligencia en las políticas que no se articulan en el municipio y la provincia. De ninguna manera podría circular con la seguridad de Resistencia vehículos sin el seguro, y más si transportan a ciudadanos como los ciudadanos de Resistencia. Es decir, yo creo que aquí ha habido alguna desinteligencia más, mala información, y espero que no haya habido un mal afecto. Salón, ¿usted cree que va a prosperar el proyecto, que se lo van a aprobar? Porque todo pasa por ellos, porque todos los pedidos de informe que pidieron sobre la plaza, sobre el dinero que se gastan los recitales, nunca hay una respuesta. Bueno, quiero adelantarte que yo sigo siempre con la positividad de gestión y choco muchas veces con la realidad de un Ejecutivo. Pero confío en los concejales, realmente tengo que destacar que hemos trabajado de estaco, muchas veces el oficialismo no acompaña, pero en esto que es del interés de todos los ciudadanos, confío en que sí va a ser acompañado. Así como nosotros, los concejales, acompañamos proyectos ejecutivos cuando es prohibir en común, por ejemplo, el proyecto de transporte de cubos de pasajeros, el proyecto PIMUS, el Código Urbano de Planificación, cuando aprobamos la aplicación de celeridad en todas las administraciones y en las habilitaciones comerciales, en las obras que se están llevando adelante. O sea, el Consejo Deliberante, y en este caso los que dicen, entre comillas, oposición, no somos la oposición por la oposición misma, sino que somos fiscales y controladores para que el proyecto que ingrese salga de la mejor manera posible. De la misma forma, espero la retribución de los concejales en este caso del oficialismo. Aguísa, última, doctor. Yo creo que usted fue uno de los primeros que ha marcado la diferencia antes de la pandemia, o en transcurso de la pandemia, que coincidieron todos con el tiempo que ocurrió. ¿Qué va a pasar ahora que no se le dé tanto el tema del dengue, que sabemos que es algo que está por aflorar y que ya en otras provincias está teniendo bastantes problemas? No nos olvidamos de eso. Presentamos todos los años, en el tiempo que corresponda, que la municipalidad, junto con la articulación provincial, naturalmente, lleve prevención. La mejor medicina es la preventiva, la más segura y la más eficiente, o sea, además, la más económica. Y los virus del dengue, chica y chichumbunia, que tienen un vector, necesitan de la prevención. Y todos los años, todos los años, previniendo lo que está pasando hoy, ya tenemos caso, nosotros presentamos proyectos como concejales de la ciudad de Asistencia. A veces no son escuchados, lamentablemente no se observan y no se hacen políticas con anticipación. Siempre vamos poniendo detrás del problema, provocando más gastos y más dolores a la sociedad. Eduardo, la que planteaste el tema del tema, yo soy autor de una ley, que es ley, que no se aplica como tantas otras leyes, que es de prevención del dengue, justamente, y estos vectores que plantea el doctor Salón. Se plantea que todo noviembre, diciembre, antes de que empiecen los calores, jornadas de descacharrado, de limpieza, de concentración, y el mismo doctor viene planteando que se apliquen estas leyes, porque si no, aprobamos las leyes y no se aplican, no tiene sentido. Muchas gracias. ¿Algunas otras preguntas? Bueno, yo, ya que me permiten los colegas acá, esto es algo que está en boca de todas las páginas, ¿se va a cumplir la apertura de la plaza tan cuestionada por la ciudadanía de resistencia? La verdad que me da mucha pena como ciudadano de resistencia el desplifarlo, el primero público, y sobre todo la falta de palabras en el cumplimiento. Esto hace que se desgeratice y se desprestigia a la política, no solo la FASA, sino también el parque de Ferreros, la Laguna Arbuelo, y tantas, que son cintas multimillonarias de todos los vecinos que aportan religiosamente y con mucho esfuerzo y sacrificio. Lamentablemente, creo que se está gobernando con la urna en la cabeza y se está esperando a tiempos electorales para hacer anuncios e inauguraciones pensando que la sociedad se va a olvidar que fue colosal el impuestazo al inicio, que fue un abandono durante tres años, un abandono de gestión y que ahora, faltando meses de irse a esta gestión y espero que no vuelva, va a ser inauguraciones sin bombantes. Yo, y me duele mucho, yo creo que hay que gobernar con seriedad, con responsabilidad, desde el minuto cero que se asume hasta el minuto final en que se pide el mandato. Esa es la forma de responsabilidad de gobernar en todos los niveles y yo, especialmente el que estamos muy de cerca, donde huelga la información pública, como decía tu colega, donde no se sabe el peso que entra, en qué destino tiene y por sobre todas las cosas se falta a la verdad en el compromiso asumido cuando tomamos el mandato. Gracias. 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 Gracias.